Se tenía que decir... ¿Qué dice? Ay, voy a hacerte una advertencia Pa' que sepa Que a mí no vas a cogerme de payaso Hace días vengo pillándome una vuelta No sé con quién tienes una chateadera Y te cuento que yo no perdono callo Y se tenía que decir... Y se dijo... O si no yo te despacho Y se tenía que decir... Y se dijo... Abre el ojo porque a mí también Me andan coqueteando Un día de esto agarro y me vuelto Así que mejor se me porta bien Yo soy bueno pa' dar celos Mira que yo tengo mi gente también Y se tenía que decir... Y se dijo... Me caminas derechito... O si no yo te despacho Y los de mi compadre son... Y los de mi compadre son... Jai, Gintri, Hanner Pinto y el viejo ¡Qué sentimiento, qué sentimiento! Jai, Gintri, Hanner Pinto y el viejo ¡Qué sentimiento, qué sentimiento, qué sentimiento! ¿Qué sentimiento, qué sentimiento, qué sentimiento? ¿Qué sentimiento? Ahí lo mandamos A ver ahí mi vena Quinto y Santi La australia Que compare Carlos Rueda Tú crees que yo nací anoche, equivocas La cartilla no ha hecho la ley y hace rato Cuando quieras hay derecho hasta la puerta Siga mandando caritas, que belleza No se busque su veja, yo si la salto Y se tenía que decir Y se dijo, ven camina derechito No si no yo te despacho Y se tenía que decir Y se dijo, abre el ojo porque a mi también Se ha tan coqueteado Y un día de esto agarro y me vuelo Así que mejor se me porta bien Yo soy bueno pa' dar celos Mire que yo tengo mi jefe también Y se tenía que decir Y se dijo, ven camina derechito O si no yo te despacho ¿Cómo la está pasando Colombia? Colombia Quiero agradecer A todo el público Que se vinieron desde Barranquilla En mi Valle, en mi Valle, en mi Valle En mi Valle, en mi Valle, en mi Valle Con falla lesbura, mi hermanito Tú la, tú la, tú la, tú la Y también, en mi Valle, en mi Valle, en mi Valle Gracias.